No más alcohol para la reina Isabel. ¡Jesus Christ! A sus 95 años, la reina de Inglaterra nos resultó muy buena para levantar el codo, pues según cuentan todos los días, se toma un martini, un vaso de vino, una ginebra y un champán. Sin embargo, ya no podrá disfrutar de este placer, ya que por recomendación médica, y pese a que luce buen aspecto, ya no podrá tomar bebidas alcohólicas. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.